En la radio hay un pocito En la radio hay un tractor Y el tractor brum En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor brum Y el tractor brum Y el pocito brum Gracias por ver el video.